Bueno, antes de comenzar con este video, queremos aprovechar este espacio para darle las gracias a uno de nuestros seguidores de Viajando en Familia, a Diego, que tuvo el maravilloso detalle de darnos estas gorras como obsequio con nuestro logo de Viajando en Familia. Queremos darte las gracias, Diego, y decirles a ustedes que si quieren obtener las gorras de Viajando en Familia, nos escriban y les pasaremos el contacto de Diego para que se las puedan encargar. Ahora sí, sin más rodeos, vamos con el video. Viajando en Familia Está aquí nuestro amigo Diego que nos está acompañando, también hay otros dos amigos que están ahí en el carro, y más adelante les estaremos contando todo el recorrido hacia las Cascadas San Pacho. Bendiciones. Si ve mi cara larga es porque nos acabamos de dar cuenta que esta es la ruta más común. Esta es la ruta más difícil y nos acabamos de enterar que hay una ruta mejor, una más cercana y de menos difícil acceso. Entonces vamos de nuevo a replantear. Nos acaban de decir que desde donde dejamos el carro es un poco complicada y peligrosa la ruta, hay que caminar, que hay una peña, hay unas gradas que son muy poco seguras, entonces nos indicaron otro camino, le podemos dejar la camioneta más cerca y probablemente, posiblemente, nos duramos 15 minutos de caminata. Más de media hora de travesía devolviéndonos, buscando una ruta que es más cercana, porque nos dijeron que no nos bajáramos con la ruta tradicional que es la de la vereda San Pacho, porque la caminata era más de una hora. Entonces nos devolvimos hasta Cusamar, hasta donde está el pozo de la dicha, tomamos el desvío por el pozo de la dicha, buscando la vereda Sardinas, la vereda Sardinas. Estamos dentro de la vereda Sardinas y dejamos el carro como a unos 20, 25 minutos y la caminata es más corta. De allá nos dejamos el carro, nos dijeron que eran 10 minutos, pero realmente eran como 20, 25 minutos, porque hay un tramo que es quebra de río, piedra lista y siempre es difícil. Finalmente que estamos aquí, siempre yo no sé. Sí, ya sé que llegamos y pues la verdad vale la pena todo el recorrido. Muy hermosas las cascadas, pues como en verdad, cuiden el lugar. Igual hay una aclaración de que en el trayecto de la vida, de la vereda San Pacho, hay quien me va a preguntar a la ciudadano que encontremos, porque hay muchos desvíos. Sí, eso es verdad lo que dice viejito, porque la verdad uno se puede perder, hay demasiados desvíos, hay lados donde hay una que hay de 3 desvíos, 4 desvíos, entonces uno no sabe para dónde agarrar. Entonces uno no sabe para dónde agarrar cada camarecino, eso es para cada camarecino por ahí. Entonces en resumen, es esta nueva ruta que tratamos el día de hoy, es una ruta más cómoda para las personas que no quieren caminar y que tienen un carro de alto, un carro de tracción alta, porque la carretera tiene un poco de mal estado, pero pues se camina menos hasta llegar a las calcadas. Y no se les olvide de cuidar el lugar, no dejar basura, ni en el camino, ni en nuestras hermosas calcadas, tenemos que seguir cuidando el medio ambiente. ¿Qué te cuesta en quién es como qué? ¡Ciandelfamilia! 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 ¡Ciandelfamilia!